¿Quieres vender un producto aquí en Jejón en 60 días? Nosotros te lo vendemos. Y si necesitas, urgentemente. En menos de 30 nos tienes que llamar. Tenemos clientes de compra ya de toda España y parte del extranjero. Diego, Gonzalo, nos llamas. Urgentemente, si llevas más de 3 meses, deja de perder dinero. Nosotros vamos a tu casa, hacemos los vídeos, analizamos el producto, te decimos, aquí en este precio está vendido. Somos influencers, nos ve mucha gente. O sea, más por M de millón, ¿de acuerdo? Y necesitamos producto aquí. Llámanos, deja de hacer el tonto, no es el cartelito, no es la oficinita. Aquí, ¿dónde están los clientes? En el móvil. Eso es. Y nosotros en la calle. ¿Qué más se puede pedir? Diego tiene el dominio, Saúl de Gijón, y yo, resto de España. ¿Qué hay que hacer? Colaborar. Tu pijo vendido ya. Llama. No, no está ni pago. Pero no hemos dicho el teléfono.